que tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es azur dreams en el capítulo anterior que fue el primer capítulo de este pedazo de juego os enseñaba más o menos de qué iba el juego pues bien yo he estado jugando por mi cuenta y la verdad es que me ha ido bastante bien pero hubo un pequeño incidente y es que estaba tan emocionado pero tan emocionado de poder subir este juego al canal que se me olvidó el agua se me olvidó guardar la partida entonces había un monstruo que nunca lo había visto y no he podido recuperarlo pero bueno como veis la casa es ya más grande porque la he ampliado tiene muchas ampliaciones vale la casa se puede ampliar muchas veces y y se pueden comprar decoraciones como alfombras trofeos y demás y ahora os voy a enseñar la sala de de monstruos que tengo ahora mismo que la verdad es que está muy guapo vale está muy guapo la la he ampliado bastante como veis he ampliado mucho lo que es la sala de monstruos y he cogido varios que me he ido encontrando tengo algunos repetidos como estas tres plantas de aquí y el clown que es el tío este de la guadaña bien voy a explicar un momento lo que hace cada uno de los nuevos vale por ejemplo el clown que es este de aquí lo que hace es que tiene una skill una habilidad la cual te reduce tanto a tu personaje como a los monstruos que va contigo les reduce niveles vale o sea los hace más débiles y una vez que tú has derrotado al clown que es este de aquí entonces recuperas todos los niveles que te ha quitado este de aquí este lo que hace es hipnotizar te y dejarte dormido que está bastante bien y porque tengo varios varios monstruos iguales pues porque en el vídeo anterior mencione que se podían fusionar vale y prefiero fusionar los cada uno de su clase vale para así poder tener un monstruo mucho más fuerte pero ahora lo que haremos será coger a este el mano eva lo añadimos a los ítems cogemos a este de aquí porque vamos a ir derecho a la torre a ver vale tengo tengo que quitar dos ítems tengo quitar dos a mira en la espada ya la tengo a más seis y el escudo lo tengo a más dos ahí hay diferentes escudos vale de madera de bronce de acero y hay dos especialmente buenos que son el escudo de diamante que te da de base una defensa de 7 y el escudo de espejo que te da una defensa de tres de base vale porque es tan bueno el escudo mirror el escudo de espejo porque cuando los enemigos te lanza un hechizo la mayoría de las veces los lo devuelves vale y aquí los es los de apapá los hechizos quitan muchísima vida vale quita muchísima y la espada de oro es la mejor espada que hay porque hay trampas que las espadas te las oxidan vale y al oxidarse la espada pierde pierde daño pero la espada de oro nos oxida vale ahora lo que haremos será ir a a ver tengo tantas cosas que explicar que tengo la cabeza ahora mismo bien otra cosa que quiero explicar es que bueno esto voy a aplicar dentro de la torre vale tengo que soltar dos objetos no para poder entrar pues vamos a soltar el cristal y una de pita ya tenemos ahí va perfecto y vamos hacia la torre venga rápido bueno antes de ir a la torre tengo que decir que he construido el hipódromo de carreras que antes de terminar el vídeo echaremos una carrera para ver cómo es y la sala de bowling vale esto es para jugar a los bolos a ver si bueno eso de ahí abajo es un bolo ahí va el bolo que todavía no jugado y ahora vamos a entrar para explicar más o menos lo que yo iba averiguando vale porque hace muchísimo tiempo que no juega este juego y la verdad es que es que me tiene enganchadísimo bien una cosa que voy a explicar es que los huevos que encontremos por la torre podemos eclosionar los dentro de la torre lo que pasa es que al eclosionar los dentro de la torre una vez que salgamos lo perdemos vale sólo serviría por si por si estamos bastante apurados lo eclosionamos dentro de la torre para que nos ayude pero una vez que salgamos lo perdemos vale ahora espera seleccionar mira aquí arriba aparecen como dos manivelas vales l2 y r2 vale arriba bueno pues al principio empezamos con una sola manivela pero nosotros hemos encontrado otra manivela la azul y entonces podemos llevar dos dos monstruos a la vez vale no sé si habrá una tercera no sé si habrá una tercera pero ahora podemos llevar dos a la vez nuestros monstruos alcanza al alcanzar el nivel 20 si no si no entendido mal evolucionan vale o sea que tenemos que llegar al nivel 20 este está a 19 falta poquito para evolucionar y este está a nivel 13 vale vamos a equiparnos la espada y otra cosa importante es aquí donde pone fuse es fusionar vale las fusiones se hacen dentro de la torre entonces nosotros cogemos dos 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 monstruos y los fusionamos al fusionarse adquiere más poderes vale adquiere espera porque está porque está uno a poder mágico 100 y otro a 85 ni idea bueno no le damos a fusionar vamos a ver por aquí ahora a encontrar lo importante ahora mismo es lo importante ahora mismo es subir plantas y coger frutas para que para que los monstruos no se le acabe la la examina por así decirlo vale bien eliminado un espejito este espejo lo que hace es que me coño coge la espada que me dice todos los tesoros que hay en una planta vale que es muy útil vale por aquí ya se llega ya al vale muerto ahora mismo son muy fáciles vale no esto es sin salida mierda no he visto ese subimos de nivel espera por aquí que hay por aquí ah una fruta vale leolán esta que hace no fusionar no esta vale esa zona de ahí abajo ya la miraré después plantita dinerico ya es por aquí vale otra plantita vamos a ver el mapa mierda me he convertido en rana me cago en todo ahí va a ver vale por aquí abajo no hay nada pues tendremos que subir otra vez eliminado y eliminado las armas y el escudo se pueden subir al máximo de 99 vale y hay dos bolsitas rojas que son de arenas rojas y de arenas azules vale las arenas rojas mejoran la espada bueno las armas y las arenas azules mejoran el escudo hay otras arenas que son las blancas que no me acuerdo muy bien para qué eran ahí por aquí tenemos algo otro espejito bien detrás sure y ahora tenemos que subir por aquí no mierda vale tengo que ir para abajo como se baja o es que era por aquí vale vamos a bajar por aquí le estoy dando al sprint y muchas veces me paso ahí a darle caña ahí bien y era por aquí ¿no? vale ¿por dónde? mierda me he equivocado bueno esto viene bien para subir de nivel vamos a ir subiendo de nivel poco a poco venga cárgatelo ya hombre el el mano eva que es este de aquí cuando se le da un golpe es muy probable que se divida ¿vale? ya tengo dos copias y viene muy bien viene muy bien para que el enemigo le dé a las copias en vez de a mí a ver ¿por dónde tengo que subir? yo me cago en todo por aquí arriba ¿no? hostias vale creo que tengo que dar la vuelta completa la primera planta me da muchísimo coraje porque es muy liosa pero muy muy liosa es es la planta que más que más dificultad me plantea a mí a la hora de guiarme después las demás plantas son mucho más fáciles este está dormido ¿en serio? espabila bien subimos de nivel a ver joder ¿por dónde tengo que ir? a ver vale ya se han parado atrás joder pero cómo pero cómo llego hasta allí ¿en serio? a ver es por aquí vale hay un camino ahí abajo se están pegando de opción a las copias bien a ver puedo saltar por aquí abajo ¿no? ah aquí está el puto camino joder este es el caminito ahora voy a coger la acera esta el dinerico y vamos a subir las copias se quedan aquí en cuanto subimos las copias se quedan aquí en esta planta pero está bastante bien porque entretienen a los enemigos vale esta planta es una planta como din que aquí es como 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 una especie de diálogo bueno es un diálogo que mantenemos con con los NPC y hay veces en las que aparece el tío este rubio con cara de tonto bueno pues nos pide que peleemos contra él peleamos contra él porque muchas veces suelta un cristal de viento que es lo que nos hace salir de la torre vale vamos para acá elevador y vamos a la planta tercera perdonad estoy malísimo vamos si ya con los achaques de la dada bien vamos a matar primero a este antes de que despierte y cogemos las varitas y esto va hey aquí hay otro eliminado eliminado bien hace muchísimo daño ahora mis monstruos bien vamos a probar no todavía no venga todavía no voy a guardarlo voy a guardarlo venga iba a probar el espejo de de tesoros pero yo creo que esta planta tampoco es que haga mucha falta porque son plantas son plantas pequeñas y fuera venga hay que tener mucho cuidado con las trampas porque hay trampas muy 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 jodidas pero muy jodidas aquí vemos otra monedica ponemos el mapa como veis es una planta muy pequeña ya está ya le hemos dado la vuelta entera vale este me lo voy a cepillar yo a este es para mi quita 5 de vida muérete mamón esto lo dejo a vosotros vale por aquí no hay nada ya se me ha ido el mano eva el monstruo este de gelatina el mano eva me da muchísimo coraje porque el mamón se va y se pierde por ahí venga vamos ya a la siguiente plantita y ahora vamos a utilizar el espejo de los monstruos y el espejo de los tesoros vale utilizamos uno y ahora le marcará todos los tesoros que hay en el mapa que hay poquísimos ahora en esta planta y vamos a usar también el de los monstruos que me marca todos los monstruos que hay en el mapa incluido los míos venga eliminado y subo de nivel perfecto mierda no te he visto como veis ha reflejado la magia que me ha lanzado la ha reflejado hacia él hay por aquí que hay a ver bien el holy scroll el holy scroll crea una barrera alrededor de mi personaje bueno no alrededor de la casilla donde yo esté vale si me salgo de la casilla no me protege pero el holy lo que hace es crear una barrera que impide que me ataquen y viene muy bien contra enemigos fuertes porque los hay que me revientan en nada vale voy a ir por aquí y en niveles superiores que pasa no puedo bajar por aquí coño vale voy a bajar primero por aquí para coger el tesoro que hay aquí abajo que es la exhi venga venga y refleja el daño perfecto este escudo es el mejor que hay para mí vale después está el de diamante pero pero la defensa la defensa física tampoco es tan importante cuando hay hechizos que te revientan en nada vale ahora ya tengo todos los tesoros del mapa de la planta esta y ahora tengo que encontrar la salida bueno la salida el ascensor que yo no sé dónde cojones estará venga eliminado tiene que estar por la derecha del mapa a ver venga por aquí ya para abajo tiene que estar ¿no? ¿eh? bueno venga este me lo voy a cargar yo solo venga me quita bastante vida pero tampoco quiero que mis que mis monstruos ahí está el ascensor gasten puntos de puntos de magia porque en cuanto llega a cero mis criaturas se se quedan dormidas ¿vale? y ahí va a la siguiente planta venga no quinta planta o sexta planta quinta planta vale otro espejito por aquí y un monstruo en todo el careto venga vale vamos a usar el espejo de los tesoros para ver cuántos hay por aquí a ver uno dos tres cuatro cinco seis vale está bastante bien y tenemos bueno esto la lupa que he cogido marca donde está el ascensor ¿vale? que no lo voy a usar porque porque acabo de salir donde está vale este encárgate tú ahí va joder manoeva vente pa' acá es que se va el solo tío a ver se va el solo venga otro venga cárgatelo menos mal que el mano noeva tiene suficiente nivel como para cargarse a los enemigos sin problema pero no me gusta dejarlo solo eh y bien cristal de viento esto me va a permitir huir si veo que las cosas salen mal vale voy a usar espera ataque ataque agresivo porque lo que no quiero es que me lo maten tampoco vamos a ver si me puedo reencontrar con él ahí va como veis el manoeva está lincheando que da gusto vamos a ver por aquí monedita monedita aquí está el manoeva ¿no? si este es que muchas veces se reúne contigo una copia del manoeva ¿vale? que no es el original aquí está otra este escudo ¿qué es? escudo de tierra y esto a ver y unas gafas bien vale aquí ya no hay más nada que recoger así que nos vamos a la siguiente planta está peleando una copia eh creo mierda vale voy a vale voy a irme de aquí y usamos el elevador ahí va siguiente planta sexta he llegado como máximo a la catorce hostias la de tesoros que hay aquí oh madre mía joder joder vale no voy a poder cogerlos todos creo eh a ver cuánto espacio tengo en el inventario no ni de coña vale voy a usar esto voy a usar alguna cosita más por aquí vale va a estar bastante jodido elegir que tirar y que no vale la espada de hierro voy a tirarla de curse nada de curse nada 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 a ver esta cual es holy bell vale la holy bell si la quiero la campana sagrada la quiero porque lo que hace es que cuando la tocas todos los monstruos que están en una en una habitación salen de la habitación huyen starglass la voy a usar ahora porque esta lo que hace es que toda la la planta se vuelve visible y me muestra también todos los tesoros así no tengo que dar muchas vueltas esto lo cojo mierda perfecto venga vamos por aquí con todo mi ejército mierda muchas veces me lío me lío con con las casillas vale aquí está el ascensor vale vamos a ver cuanta energía tienen mis 5 6 7 no todavía puedo aguantar un poquito más a ver esto va a estar vale esto lo tiro que no me hace falta para nada y vamos a por los de estos los dos tesoros que hay aquí arriba monedica monedica y vale ahora tengo que ir para acá para abajo y ya para el ascensor venga me cago en todo coño venga mientras yo cojo la moneda que se peleen ellos con el bicho hay uno dormido ahí ahí va venga muérete hombre ahí va eh nuestras criaturas cada vez que atacan pierden poder mágico vale da igual el ataque que hagan otro cristal en serio espera otro cristal si otro cristal de viento perfecto vamos a ver voy a tener que tirar algo esto voy a tirarlo vale vale ya voy a dárselo a este mismo vale y ahora para abajo ¿no? si todo para abajo no te equivoques ahora de de casilla ahí va hay veces que que cuando me quiero posicionar para atacar cambio de casilla pero porque mierda está confundido está confundido el el mano eva venga vamos para arriba muchas veces cuando intento posicionarme para atacar el personaje da el paso ese hacia adelante y y la verdad es que me jode bastante porque pierdo un turno vale el mano eva va a estar bastante complicado aquí un segundo voy a guardarlo voy a guardarlo porque está confundido y al estar confundido me puede atacar mierda no puedo en serio bueno a ver ahí va eso es lo que yo no quería vale ya ya se le ha quitado ya se le ha quitado la confusión vale bien he cogido a ver te quieres morir ya hostias usamos la lupa de tesoros que aquí parece que hay bastantes 3 5 6 7 y 8 y uno de aquí 9 esto que hace esta a ver esta que hace vale esto lo que hace es que mierda me cago en la leche puta que ha mamado la trampa esta lo que hacía era que mi criatura me la manda a otra parte de la planta y ahora está sola me la van a matar joder que mala suerte vale eliminado y ahora este me da muchísimo coraje porque el cabrón este no emerge y me da venga eliminado el manueva está repartiendo hostias como panes venga a ver si no me jode ahora esto vale tengo que ir para abajo y para la derecha da igual lo preparado que se esté para todas las plantas porque vale esta tengo ya unas gafas de esta tampoco lo voy a coger da igual lo preparado que se crea que se que que tú creas que esté para las plantas porque mira aquí está aquí está el manueva mío que lo voy a guardar lo voy a guardar en el collar esto es vale nada el de curse crawl es para quitar la maldición a a ciertas armas o escudos pero vamos a ver tío que coraje me da el puto bicho este tío porque es imposible darle mientras se sumergido y quita mucha vida el cabrón aquí ah bien un huevo un huevaco huevaco vale a ver voy a tengo que soltar algo voy a soltar este que ya tengo uno en la casa voy a coger este y voy a usar las gafas para saber de que trata el huevo este otro más nueva bien así puedo fusionarlo con el que tengo y hacerlo más fuerte y nos vamos a la siguiente planta lo que estaba comentando antes es que no se está lo suficientemente preparado aunque tú lo creas porque las trampas te hacen la vida imposible después los enemigos te joden muchísimo y basta con que con que las trampas que te separan de tus criaturas lo hagan en el justo momento que menos quieres para que te jodan toda la partida porque ya me ha pasado muchas veces a ver aquí vale aquí hay una una manzana vamos a eliminar a este y vamos a eliminar a este para que no me quite niveles el hijo puta o sea que me ha quitado 10 en serio que me ha quitado dios de vida el hijo puta joder vale pita fruit este me viene perfecto ahora a ver este tiene 48 voy a utilizar un pita fruit con este voy a usar esto de aquí para ver dónde está la salida en la otra punta de puta madre venga y a ver qué más puedo usar por aquí a ver puedo vale estamos en la planta 8 voy a sacar alma nueva y voy a darle la otra fruta la otra pita esta para despertarlo ahí va como veis cuando se le acaba el poder mágico se quedan dormidos vale y esta ya es más complicada porque vale aquí no hay ningún tesoro no me arriesgo a entrar porque puede haber trampas joder macho estoy acojonado ahora mismo vale una burbujita por aquí a ver aquí dos plantitas a ver hasak y wake up monedica y hay que investigar hay que investigar las zonas del centro porque puede haber tesoros guapos tesoros muy buenos no escudo de piel nada vale voy a investigar primero la zona de aquí abajo otra plantita que es vale esta planta si la voy a coger la medicinal porque la que da vida y vale de hasak tengo dos voy a soltar una y cojo esta vale este me lo voy a cargar a ver si subo de nivel mierda ahí va a ver venga yo creo que ya está todo me voy a comer alguna trampa seguro hostia dos mierda porque fallas tío porque fallas ahí va bien joder me están viniendo todos ahora o que venga venga aguanta 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 y aguanta ahí voy a pon ahí va bien le estamos dando pal pelo bien una cosa muy importante es que debemos buscar siempre la posición más alta para golpear vale porque nos da un bufo aquí me voy a comer una trampa seguro ah pues no bien nos da un bufo de ataque y defensa cuando estamos golpeando desde arriba mierda ya salió el mamón este toma por culo venga y aquí ya no hay más nada no donde estoy vale abajo está bien que no me coma ninguna trampa y nos vamos a la siguiente planta uff estoy bastante cortito de de frutas para mis criaturas vale tienen poder suficiente pero me gustaría contar con con alguna fruta más a ver si me coloco bien vamos a ver tío muérete ya vale yo tengo algo por aquí para vale puedo incrementar la velocidad está bastante jodido esto debería haber algún ítem que te permita joder y hace más odio el puto bicho este el submarino este es que lo odio vamos lo odio es es muy difícil darle el primer golpe y se te pone debajo del personaje vale esta ¿cuál es? anti caos nada mira ya me ha dado el primer 10 de vida venga casi nada joder está bastante complicado esto vamos a girar un poco ahí va si me ha hecho 7 de crítico el cabrón otra plantita por aquí que es anti caos venga ya hombre quiero frutas para darle poder a mis criaturas ahí viene otro submarino y otro ahí he visto por allí a lo lejos si a ver si allí se ve otro submarino de esos que los odio con todos vale vamos a ver si puedo engancharlo bien mierda joder pero quítate de debajo de mi criatura coño mira ahora están los dos juntos bueno por lo menos los he enfocado ahí va joder se ponen debajo de mis criaturas y es imposible darles vamos estoy acojonadete mierda hay uno estos son peligrosos estos son peligrosos porque me quitan nivel bien muy bien muy bien esta espada es de hierro nada toma por culo bien y subo de nivel joder bien pasa de largo nada en serio vale aquí hay dos y está el ascensor no de cobre nada vamos a darle caña a este no sé si subir una planta ahora fuera o investigar un poco más por si hay por si hay más habitaciones no aquí no hay más a ver no voy a subir la planta ya directamente planta número 10 planta número 10 joder ya cambia la musiquita mira hay 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 una bolsita ahí a ver si es para mejorar arma o escudo bien no me toquen las narices bicharraco mierda ahora me ha dormido en serio bueno ahí va me he despertado esta es para el escudo bien pues como tengo todo esto lo tiro y utilizo esto para mejorar mi escudito perfecto ya a nivel 3 cago en tu muerto esto quita una barbaridad de daño el puto bicho este mierda y me da a mi tío venga ya hombre va por culo bien venga el otro se ha ido el otro se ha ido acojonado vale estoy a mitad monedita monedita venga ya hombre otra vez estoy dormido coño con las putas trampas joder menos mal que tengo a los dos aquí protegiéndome si no es que vamos que me linchan otra otra vez white sand esta esta es la otra a ver a ver no el antídoto no quiero deshacerme del antídoto a ver hasak esto lo voy a quitar y vamos a ver que es lo que hacía esta incrementa el número vale esto me viene muy bien porque aumento el número de bolas de magia que tengo vale porque te vas para allá mano eva joder este me va a linchar bien bastón este que bastón es bastón de vida no voy a tirar este y voy a coger este porque nunca se sabe cual cual me va a hacer falta vale tenemos aquí una criaturita este me va a quitar mucha vida seguro 12 tu puta madre venga encargaros vosotros de él 18 lo ha hecho en serio espérate me lo ha matado joder macho quitan una puta barbaridad creo que me lo ha matado vale estoy lento no el mano eva no esa era una copia lo que me han matado es una copia bien bien mano eva bien repartiendo hostias como panes y yo creo que ya está aquí ya no hay más nada que investigar voy a ir para atrás antes de que me lo mate aquí ya no hay más aquí ya no hay más nada planta 11 planta 11 quiero otro huevaco otro huevaco uff mierda este 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 es un enemigo muy 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 jodido vale muy jodido lo que voy a hacer va a ser eh darle a este venga a lincharlo lincharlo venga ahí va bien así me gusta otra vez dormido joder con las putas trampas coño defenderme hijo puta ahí va res resta scroll de restaurar bien esto resucita a un familiar este me viene de puta madre pero de puta madre vale tengo que ver energía hostias el manoeba está jodido de energía eh lo voy a guardar al manoeba lo voy a guardar lo voy a guardar no espérate no por aquí no por aquí siempre me gusta bordear lo que es mierda encárgate tú de él porque este me quita mucha vida ahí va monedita y a ver si encuentro alguna fruta para poder restaurar alma nueva que no tengo ninguna no 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 tengo ninguna mierda joder estoy bastante jodido eh venga toma por culo tú bien eh fire es warnada moneda y por aquí por el centro tiene que haber alguna habitación seguro bueno aquí tenemos una ya white sand a ver vamos a soltar este y cogemos la arena esta y volvemos a usarla vale por aquí por el centro tiene que haber algo seguro no quiero comerme ninguna trampa porque ha habido veces que me he encontrado en una misma habitación por lo menos siete trampas siete bien a tomar por culo vale joder porque siempre vienes para mi tío porque siempre me estás dando a mi hijo de puta cabrón vale este es uno para uno venga muérete ya joder vale aquí ya nos vamos a la siguiente planta oh 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 vale vale voy a usar voy a usar el holy con esto no me hacen daño no pero ah se ha ido para adelante joder me la me me la jodido me la jodido coño lo he gastado para nada se ha ido para adelante en vez de hacer que se que se viniera para mi bueno planta numero 12 estaría perfecto encontrarme un huevo ahora que no va a ser posible 17 toma ya eliminado perfecto y nivel 20 vale voy a usar eso no se como vale la la salida hasta allí no se como evolucionar a mi criatura todavía no lo se pero ya lo averiguare a ver por ahí tiene que haber hay una sala allí que iré ahora estaría perfecto encontrarme con un huevo ahora mierda venga costia puta que este chilla 34 cuanta tiene 45 de poder mágico a ver bien 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 otro más uno para el escudo toma ya y un espejito por aquí que es de trampas que le voy a usar en la siguiente tu puta madre en la siguiente planta bien esto viene ahora perfecto porque no te vayas pa'lante tío no te vayas pa'lante no me lo mates no me lo mates eh puta vale a ver cuanta vida tiene 38 38 voy a usar una hierba medicinal con este porque no me fío ni un pelo no no enfríate no te he curado vete para allá con él vete contra él joder ahí va perfecto aquí no hay nada hostia que es una habitación cerrada joder mala suerte bueno pues voy a tener que tirar para abajo y espero no comerme ninguna puta trampa que las cuando se utiliza el espejo que que hace visible todas las trampas de la planta las trampas las podemos romper de un espadazo y cogemos experiencia mierda joder los putos bichos estos revientan que dan gusto vamos que dan gusto vamos a mi me va a quitar 20 por lo menos de vida pero voy a usar voy a usar una bola de fuego 44 44 ¿por qué te pones en medio tío? se pone en medio el capullo otro bicho de esto me cago en tus muertos vale voy a usar otra bola de fuego a tomar por culo bien ¿cuánto poder mágico le queda a mi 36 46 de vida joder ahí va bien vale para abajo está voy a coger primero este porque aquí tiene que haber alguna habitación ¿no? bien jolibel me cago en todo vale puedo usarla si la tengo encima a ver bueno voy a usar este mismo voy a usarlo aunque no me haga nada por aquí tiene que haber algo ¿no? ¡eh! bien esto es más dinero ahora sí ahora sí lo tengo ya averiguado todo ahora para el ascensor y ¡hostias! ¿dos? ¡uh! bien 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 espera vale voy a soltar esto y vamos a coger esta bien 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 más uno para el escudito y este vale este es para las las bolas de de fuego perfecto 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 planta número 13 planta número 13 creo que he visto un huevo creo que he visto un huevo allí vale a ver este cuanta tiene 32 de poder vale voy a guardarlo voy a guardarlo al al pajarraco voy a guardarlo porque no quiero que que me gaste todavía energía tengo tengo bolas de tengo suficientes de estos espera esto lo voy a usar ahora esto lo uso ahora por si acaso vale tengo suficientes armamentos por ahora para poder defenderme bien he roto una trampa otra trampa y creo que he visto un huevo creo que he visto un huevo así de refilón si veo al enemigo desde lejos puedo lanzarle bolas de fuego pero como me pille cerca voy a estar jodido hay otra trampa ahí bien un huevo un huevo un huevo deep blue deep blue no se de que de cual se trata eh a ver giro todo resto por aquí vale 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 bien hay que enfocarlo hay que enfocarlo bien y lanzamos bola de fuego a tomar por culo bien mierda me cago ahí muy bien es que como le de más fuerte de la cuenta la tecla va hacia el enemigo a tomar por culo si vale ahora tengo que ir todo resto joder macho a ese bicho no lo he visto yo todavía vale joder joder es duro este es duro este es duro bien joder tío si es que no hacen más que venirme coño vale vale lo tengo enfocado ya y lanzamos bolas de fuego bien hijo puta no lo he visto venir ese no lo he visto venir ese pues mierda no lo he visto venir ese joder vale vale este quita poca vida voy a usar la bola de fuego con ese de allí bien hijo puta bien me cago en todo vamos tensión eh cooper nada me ha cogido de frente el hijo puta vale vale a ver cométela cométela a tomar por culo y otro que hay enfrente venga bola de fuego bien joder está todo lleno de enemigos eh y no hay nada pero nada absolutamente nada en serio 29 voy a guardarlo otra vez ay no coño que no quería hacer esto joder que lo que quiero es guardarlo a los dos vale venga vale trampita eliminada y ice escudo de hielo vale por aquí mierda white jaja vale a ver si puedo esto 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 para acá esto para acá usamos esto con la bola de ácido ya no tengo bola de fuego este cual es vale escudo de tierra mierda estoy jodido aquí hostias este no le he hecho nada en serio vale voy a meterme más en la habitación ahí va ahora este viene muy bien este viene muy bien para para cuando haya muchos enemigos en la habitación a ver venga venga vale y para abajo que hay no me he equivocado me he equivocado vete 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 mierda bueno por lo menos estoy en una posición alta que aunque me quite vida pero puedo darle bien vale a ver ahora tengo que girar para abajo para no me jodas vale este tengo que matarlo como sea este me va a quitar mucha vida me va a quitar mucha tiene muchos muchos puntos de vida pero que coño bien vale ahora no me voy a arriesgar voy a usar una planta medicinal bien vale y aquí ya hacia la salida mierda tu puta madre venga venga ahí estoy viendo otro enemigo ahí al lado hostias este este es la primera vez que lo veo no te despierte no te despierte déjame deja que te mate tía pero cuanta vida tienen coño vale yo estoy vale tengo que tirar para acá venga déjame llegar déjame llegar a gusto planta catorce planta catorce planta catorce vale voy a usar esto en serio no ha pasado nada voy a tener que usar todo aquí todo lo que tengo voy a tener que usarlo porque me van a matar venga 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 ahí va joder que me lo mata al final bien a 6 de vida me lo ha dejado el hijo puta 6 de vida mierda puta trampa coño puta trampa ah sigo teniendo bolas de fuego aquí coño se van a matar me han matado a hunter que lo que voy a hacer es ahora venga sal joder defiéndeme es que no me cago en toda la mierda esta coño coño la mierda esta vez del invertido a ver a cuánto me lo han dejado a 20 de vida y 23 de magia joder que complicado es esto me cago en todo bueno tengo dos huevos ahora mismo que no están nada mal y a ver si conseguimos un tercero vale roean esto que hacía nada esto es una puta mierda pinchan un palo aquí está el ascensor voy a tener que tirar de magia de las bolas estas de magia ¿por qué te giras? coño ¿por qué te giras? me lo va a matar me lo va a matar me lo mató lo sabía esto no me sirve de nada ahora mismo estoy jodido 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 vale a ver pero ¿cómo que no pasa nada? coño si le estoy dando vale hiros a tomar por culo ¿por qué me sigues tío? ¿por qué me sigues? gilipollas déjame en paz joder a ver si ahora funciona la bola de fuego y el pilar de fuego vale esto parece que si funciona bien ¿no? toma por culo yo no sé por qué no funcionan las magias vale esta planta es muy pequeña y lo que hace es ir a toda hostia hacia el ascensor bien adiós planta 15 y ya la musiquita ya suena más o sea ¿qué coño es eso? ¿otra válvula? guru pot ¿qué coño es el guru pot? ah hostia esto es de una misión esto es de una misión para hacer funcionar los molinos bien bien esto me viene de puta madre ahora el saber dónde están las trampas mira 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 ahí va una destrozada otra destrozada me habría comido tres eh esto paralizar y eliminada bien tres trampitas esta tiene pinta de ser una una planta bastante grande esta espada ¿de qué es? de de cobre este me va a linchar seguro 16 no me jodas coño tanto quitas de vida hijo puta que me matas quitas mucha vida los cabrones y encima no me dan nada estoy jodido de vida eh estoy jodido de vida y tengo y tengo los dos monstruos mis dos mis dos criaturas las tengo muertas a ver si funciona la puta mierda esta a ver si puedo enfocarlo vale a ver eh ha sido funciona por favor mierda bien bien muerte hijo puta bien vale vale por aquí abajo que hay mierda nada gastar turnos es bastante jodido ahora venga ya hombre en serio me va a disparar vale vamos a usar un pilar no pasa nada en serio bien esquiva bien me voy me voy me voy me voy de aquí porque ya planta 15 vale planta 15 me voy porque aquí me matan me queda un golpe y como esquive este me mata como yo ataque y me lo esquive me mata pues nada hasta aquí hemos llegado planta 15 su puta madre joder por no tener frutas para reanimar a la a mis monstruos bueno ha estado bastante bien vamos a vender los ítems este lo vendemos lo vendemos vendemos un cap vida este por aquí por aquí garuda hostias me he encontrado un huevo de un garuda y yo no sé cuál es el garuda yo creo que es que es la criatura esta que parece un grifo vale cuánto dinero he conseguido bien 5000 vamos a incubar el garuda para ver qué bicho es porque no lo no sé cuál es no sé cuál es y como sea el bicho este de vamos que parece un león lo voy a triunfar venga 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 vale cogemos el de el manueva lo ponemos justo abajo del otro ahí va y lo incubamos ahí va perfecto y ahora vamos a poner el otro el garuda aquí lo venga a incubarlo hostias hostias pero qué bicho es este hostias creo que es la primera vez que lo veo voy a guardar la partida porque no quiero que me pase como en la anterior que que me jodió bastante vale un favor y salvamos la partida porque no quiero que me pase como la anterior ¿ves? vale y ahora guardamos en la otra por si acaso que no me fío ni un pelo pero ni un pelo vamos vale lo importante es que he podido subir el escudo dos puntitos ahora voy a entregar el pote este lo de aceite al de los molinos de viento que tiene que estar por aquí abajo aquí está y a ver este vale pero si pero si te lo tengo puesto que raro a ver a ver si dándotelo así vamos a ver pero si lo tengo encima ¿cómo te lo puedo dar? ahora lo tengo que tener en la mano lo tengo que tener en la mano para dárselo vale voy a mostrar las carreras en un momentito antes de despedir el vídeo para que veáis más o menos cómo va la cosa ¿vale? bien aquí lo que tenemos que hacer es 1,3 vale 1,3 bien estas son las apuestas las cuales podemos participar en apuestas ¿vale? nosotros vale compramos y lo que tenemos que ver son las combinaciones que aparecen y el máximo número de combinaciones por ejemplo el 1,3 arriba pone 1,2,3 y a la izquierda 2,3,4 ¿no? bueno pues el 1 el 1 de arriba y el 3 hacen 30 eso quiere decir que es la máxima o sea que 1,3 es la máxima puntuación que hay por ahora en lo de los billetes ¿vale? o sea ¿cómo se dice esto? las apuestas ¿vale? es la probabilidad de que tienes de ganar y esto lo que hacemos es gastar tickets un máximo de 10 ¿vale? hemos comprado 10 boletos para la apuesta 1,3 ¿vale? ahora lo que haremos será hablar con el tío este y le damos a empezar la carrera siempre vamos a perder siempre vamos a perder no importa que bien lo hagamos siempre vamos a perder como veis los demás van un huevo de rápido y nosotros vamos muy lentos muy muy lentos si presionamos muchas veces el correr mierda me he atascado el personaje va muy rápido pero se vuelve más inestable y se choca así que le damos normal ahí va mierda me he quedado parado siempre vamos a perder las carreras así que no importa lo bien que la hagamos y esto es para ganar dinero ¿vale? que ya terminará la carrera seguramente vale queda una vuelta ahora 3-4 han ganado la carrera los participantes 3-4 ah mierda bueno a ver tampoco perdió mucho he perdido 1000 ya lo recuperaré vamos por aquí pues bueno chicos aquí va a quedar el capítulo de hoy hemos conseguido un monstruo que jamás había visto que yo sepa y la verdad es que estoy muy 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 contento muy contento he mejorado el escudo más 2 y todavía me queda para mejorar pero la verdad es que está bastante bien está bastante bien el hecho de que haya podido mejorar el escudo y conforme vaya subiendo plantas me podré encontrando bueno podré ir encontrando más más saquitos para aumentar el nivel de la espada y el nivel del escudo además de mejorar mis propios monstruos a ver a ver si puedo llegar por lo menos a la planta 20 y a ver si me encuentro algún huevo guapo guapo así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima i'm coming home i'm coming home tell the world i've got it i'm coming home i'm coming home i'm coming home